Acá enseguida empiezan los premios, enseguida se vienen los homenajes. ¿Quién será el Martín Fierro de Oro esta noche? ¿Tenés candidatos en mente? Yo sí, yo sí. ¿Y hay platino? ¿Y hay brillantes también? Hay platino y homenaje, hay grandes figuras, figuras épicas y también nuevos actores. Pero miren, miren qué dupla. Mirá lo que te trajimos, Jimena. Bienvenida Mariana y Benjamín. ¡Qué hermoso! Conductores esta noche. ¿Qué haces, Benja? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mariana? ¿Qué tal, Jimena? No piches el vestido, Benjamín y el Cam. Ya listos. ¿De quién es el vestido? Para la alfombra roja este. Este es para la alfombra roja. Gabriel Lach. Por ahí me lo pongo para el oro, si hacemos al tiempo. Me gusta. Repetí los vestidos, sí. Y después voy con la sorpresa. Es que no te gusta la moda y cambiarte. Me encanta. Aparte es la oportunidad para mostrar también lo que es nuestra industria de la moda, ¿no? En Argentina que se hace todo a mano. Esto lleva tantas horas de trabajo. Así que bueno, se valora muchísimo y son las ocasiones para usarlo. Si no ha sacado... Es verdad. Totalmente. Qué mejor que esta fiesta del CIR espectacular. Rodeado compañeros, compañeras. Una noche mágica, calurosa, hay que decirlo. Pero estamos felices, ansiosos y vamos a disfrutar. Vino una noche con mucha emoción, con homenajes increíbles, con ternados, con... Bueno, tenemos de todo. De todo. La verdad que es una noche súper especial. Es un Martín Fierro diferente. Es la primera vez que se hace este Martín Fierro. Y bueno, tiene un prestigio especial. Y además la ausencia de los actores y todo lo que tuviera que ver con la ficción en los Martín Fierro de la tele. Así que hiciera falta esta fiesta. Así que estamos contentos. ¿Cómo se portó Benja en los ensayos ayer? Es un lujo a trabajar con Benja. ¡Va, va, ahí tené, ahí tené! Es muy aplicado Benja, laburando, es verdad. Un poquito obsesivo a veces, trabajando. Bueno, pero ya nos entendemos. La Voz Ausente, una serie de plataformas de Disney Plus que tuvimos el lujo de poder compartir. ¿Nos portamos bien? Muy bien. Y este año no entró porque es hasta... Es importante aclarar al público. El corte es en julio. Por eso que hay mucha gente que dice, che, ¿por qué no está la serie que me gustó a mí o la película? Porque es de julio a julio. Claro, por ejemplo, Envidiosa tampoco entró, que está... Envidiosa, vamos al año que viene. Yo digo, el año que viene, ¿podemos repetir acá los que somos o no? Yo estoy. ¡Cábala, cábala! Es cábala. Si nos va bien, repetimos el año que viene. Pero nominados. Queremos estar nominadas. Yo ya quiero estar nominada el año que viene. Sí, con Envidiosa, con La Voz Ausente, con tantas series. Claro que sí. Bueno, la verdad que hoy van a estar todos, ¿sabes? Porque una convocatoria tremenda. Así es. Todos y todas. Y estoy un poquito nervioso, ¿puedo decirlo? ¿Estás nervioso? No se te nota. Estoy nervioso, estoy nervioso. Primero porque está mi novia por ahí. Ah, muy mona. Monísima. Monísima. Monísima, ya te lo dije. Me encanta. Pórtate bien porque me encanta. Vamos con los discursos, Benjamín. Los discursos hoy, esto es muy importante. Medite, medite. Y fue un consejo que me dieron. Hoy los protagonistas son los merecedores de los premios, las personas que están nominadas, los homenajes. Nosotros estamos aquí para comunicar, para comunicar, para contarle cosas a la gente. Pero nada, yo no voy a hacer ningún discurso. Además es raro porque tienes muchos amigos en la platea. Tengo muchos amigos. Sí, sí, por eso. Estamos todos felices. La verdad que el espíritu, ya mucha gente me escribió, el espíritu es de celebrar, es una fiesta, de visibilizar la industria, la actividad cinematográfica, audiovisual. Así que en ese sentido estamos todos felices y espero que también el público nos acompañe esta noche. Además todos vemos ficción todo el tiempo y nos representan todo el mundo. Muchas de las películas que vamos a ver hoy acá, ¿no? Absolutamente. En todo el mundo, en muchos festivales. Yo estoy muy orgulloso de ser parte de esta industria increíble. Y el público la valora, lo acompaña. Y como bien dice, por ejemplo, Envidiosa está hoy como en una... Es como un colapinto, está en un top ten y con muchas series, muchas películas. Así que eso, hoy van a tener, miren ahí como están todos los compañeros llegando de a poco, van a poder disfrutar de esta noche increíble, llena de emociones. Y además es una invitación para que la gente vea las series que no vio, ¿no? Porque es una manera... Una gran promoción para... Claro, demostrar todo lo que se hace y que muchas veces la gente no sabe. ¿Tenemos favoritos acá, se pueden decir o no? Tenemos favoritos, no sé si podemos decirlo, pero como decía Mariana, yo estuve viendo cuando vi las nominaciones, empecé a ver algunas películas que no había visto. Yo también. Es una buena invitación, como decía Mariana, para que vean todas nuestras... Ahí la vemos a Sole, Villano.